Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Nos acostumbramos a que cada partido de la selección española de fútbol sea una victoria. Las campeonas del mundo hoy han ganado en Suiza y esto es una rutina fabulosa. Empezamos. Hora 25 Deportes con Aymar Bretos y Jesús Gallego. 1-4 va ganando España la selección femenina, Gallego. Efectivamente, partido de la Nation League. Una nueva victoria de la selección española que iba ganando 0-4, acaba de encajar un gol pero que está demostrando una superioridad tremenda sobre la selección de Suiza. Ha marcado dos goles rápidamente y el partido está sentenciado. Enseguida estamos allí con las jugadoras de la selección española femenina. No está jugando, por supuesto, Aitana Bombatí que ayer recibió el Balón de Oro a la mejor futbolista del año 2003 en esa gala que tuvo lugar en París. Aparte de este partido de la selección femenina hay en juego ya dos de la primera ronda de la Copa del Rey de fútbol. Hoy se juegan hasta seis partidos. Vamos a ver cómo están los dos que están ahora mismo ya en juego. Javier Fermoso. ¿Qué tal, Gallego? En La Palma, minuto 29, Club Deportivo Mensajero 0, Español 0 y en Las Gaunas, minuto 31, Club Deportivo Varea 0, Levante 0. En 10 minutos arranca el cacereño Castellón en el principio de Felipe de Cáceres y finaliza la jornada de hoy con tres partidos. A las nueve, Lorca Deportiva, Eibar y con equipos de primera, Manarco, Las Palmas y Talavera, Almería. La otra noticia del día, la renovación de Vinicius que ha hecho público el Real Madrid en el día de hoy. Vinicius amplía su contrato con el equipo blanco hasta el año 2027. Esta renovación estaba ya pactada desde hace casi una temporada pero hasta hoy no se ha hecho pública y Vinicius estaba, por supuesto, feliz. Hola, madridistas. Estoy muy contento de renovar mi contrato. Es un sueño para mí. Ojalá pueda seguir muchos sueños por aquí y marcando muchos goles, ganando muchos títulos. ¿Vale? Muchas gracias por el caren de siempre y a la Madrid. Y también estamos pendientes del Máster 1000 de París donde va a debutar Carlos Alcaraz que ayer estuvo entrenando con Djokovic y que en la previa de su debut ha dicho que no está en sus mejores condiciones. Pero bueno, vamos a ver qué nivel da dentro de unos instantes ante el ruso Safiulín para ver si puede llegar incluso a recuperar el número uno del mundo. Así viene el día, el martes. Empezamos con vuestros mensajes de WhatsApp. Enhorabuena a Itana Volmatí que es un orgullo para el fútbol español y justa vencedora del Balón de Oro no como Messi. Y Empasté, si no quieres quedarte con esa cara de tonto en la próxima gala del Balón de Oro ya sabes a qué equipo tienes que venir. Mira a Bellingham que le quiso llenar de dinero Guardiola y qué felices aquí en el Real Madrid. Venga, Empasté, pabila. Me encanta lo de Empasté. Dejad vuestros mensajes. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Veis que es un mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825. Hola Gallego. ¿Hasta dónde llega el fraude y la poca vergüenza? Darle el premio a un futbolista por haber ganado un Mundial. Un Mundial robado, regalado. Eso lo sabe todo el mundo. Cuando en el 2010 eso no valió para que se lo dieran a los futbolistas de España. Manda huevos. Manda huevos. El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825 Exprésate. Venga Gallego, anda, espabila. Empezamos. Y nos vamos con la selección española femenina que está goleando en Suiza. He dicho yo que no estaba jugando Aitana Bomatid desde el principio. Titular, indiscutible, la Balón de Oro que sigue en el campo cuando acaba de marcar el quinto España. Sonia Luz. ¿Qué tal? Muy buenas Gallego desde Zurich. Minuto 74 casi ya de partido y España que va a camino del póker de victorias con un repóker de goles. 1-5 va ganando a Suiza con tantos de Ollane, doblete de Alexia, María Méndez y ese último de Atenea del Castillo. Que deja sentenciado ya la cuarta victoria de la Nations League para España. Bueno, pues pendientes de ese partido. Minuto 73. Suiza 1, España 5. Y como decimos, Aitana Bomatid jugando y dirigiendo el juego de la selección española desde el inicio. Tras haber recibido ayer el Balón de Oro 2023. Estuvo emocionada en muchos momentos de la gala y nerviosa. Luego ya más tranquila. Analizaba cómo fue el día para ella. Orgullo. Y se hace su opción personal. Estamos delante de un trofeo único en el mundo, ¿no? El más importante a nivel futbolístico mundial. Y nada, en todo el esfuerzo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí. Ya no solo yo, sino todos los que me rodean. Esa gala que nos contó, que contamos ayer en directo con nuestro compañero Santi Ovalle desde el Teatro Chatelet en París y que supongo, Santi, que una vez que terminó el acto hubo encuentros y declaraciones que se cuenta del día después. Hola, Santi. Buenas tardes. Hola, Gallego. Muy buenas. Bueno, una de las grandes protagonistas fue Aitana Bonmatid, que estuvo un rato largo después de la gala hablando con todo el mundo, con la comitiva del Barça, una comitiva que presidía Joan Laporta. Leímos eufórico al final de la gala celebrando con aficionados el Balón de Oro de Aitana. Lo que no vimos fue encuentro con Leo Messi. Ya escuchamos ayer a Leo Messi declarándole su amor al Barça. Dice que es el club de su vida y que ojalá le puedan hacer el homenaje. Pero no se produjo ningún encuentro entre el presidente y el astro argentino. De hecho, él mismo lo ha desmentido. Ha desmentido una información que había publicado el canal de Twitch Gijantes y el propio Leo Messi ha desmentido que se hubiera encontrado con el presidente del Barça. Así que seguimos sin esa toma de contacto entre el argentino y Joan Laporta. Es uno de los detalles que nos deja esta gala del Balón de Oro, que vio como Aitana Bonmatid sumaba su primer título y Leo Messi el octavo y seguramente último Balón Dorado de su historia. Sí, es muy curioso porque en ese canal, en Gijantes, nuestro compañero Gerard Romero contaba hoy que Laporta y Leo Messi hablaron al final de la gala. El presidente agradeció a Leo sus palabras durante el discurso y se citaron para buscar la mejor fecha posible para el homenaje. Messi en sus redes sociales ha puesto mentís una vez más. Y Gerard ha tenido que reconocer que se la habían colado. Como si hubiera habido interés por parte del Barça en decir que las cosas con Messi estaban mejor, que estaban avanzando, que la relación con Joan Laporta se había dulcificado y resulta que no. La comunicación y el discurso tan importante en nuestros días. Aitana Bombatí pide sustituida ahora mismo cuando faltan pocos minutos para que termine el Suiza-España con la victoria de la selección española momentánea por un gol a cinco. Vinicius renueva su contrato con el Real Madrid hasta el año 2027. Se ha hecho esa foto con Florentino Pérez que hemos escuchado al principio del programa. Aunque, Javier Herraez, esta renovación, este acuerdo, esta firma es vieja. Llevaba ya un tiempo en el despacho. Lo que pasa es que se ha hecho pública hoy. Buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Sí, sí. Ya era un acuerdo hace bastantes meses pero hoy se ha hecho la foto oficial y se ha rubricado ese contrato que estaba ya acordado por el propio Vinicius y por el presidente y la Junta Directiva del Real Madrid y que va a ampliar su contrato con 18 años. Se ha puesto por él. El primero fue el presidente, el Florentino Pérez, en un momento de dudas, cuando no jugaba y alguno le llamaba Vinny Carambola pero Vinicius es uno de los mejores del mundo. Tendrá que mejorar en cosas fuera del juego, seguro. En otras ha madurado muchísimo y hizo muy bien, por ejemplo, en Mestalla acusando a quien le llamaba a quien le insultaba y le llamaba Mono en aquel episodio triste de racismo pero Vinicius es un grandísimo jugador renueva hasta el año 2027 y luego Gallego también se van a hacer públicas las de Rodrigo, Camavinga, futbolistas que evidentemente van a seguir muchos años en el Real Madrid. La próxima, la de Rodrigo. En el Barça, pendientes de Pedri, al que echamos de menos desde hace tiempo. Yo creo que esta vez han intentado no precipitar su reaparición para evitar una nueva recaída pero parece que esta está cerca y que puede ser el próximo fin de semana porque el alta ya está aquí. Adri Álvarez, hola. Hola Gallego, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Está muy cerca. El Barça todavía tiene a tres jugadores en la enfermería y la previsión es que al menos uno reciba el alta ya esta semana y este es Pedri, el que lo tiene mejor. Lleva tiempo pisando el césped, tocando balón. En la previa del Clásico ya entrenó con el grupo y la idea era que recibiera el alta esta semana y por lo que nos dicen fuentes del vestuario del Barça, la va a recibir seguramente el viernes para viajar ya el sábado a San Sebastián. Lleva ya más de dos meses lesionado Pedri. Como decías tú, se ha querido ser muy prudente y muy paciente con él pero ahora ya está recuperado, muy cerca de reaparecer y como digo, la idea es que el viernes tenga ya el alta para poder jugar. Luego está el caso de Frenkie de Jong que también tiene posibilidades de recibir el alta pero dependerá de sus sensaciones. Esta semana no está descartado pero depende de cómo se encuentre estos días y el que va a seguir su recuperación todavía es Sergi Roberto que de momento no está recuperado el capitán del Barça. Gracias Adriado. Recuerdo que está en marcha la eliminatoria, primera eliminatoria de Copa del Rey con dos partidos en juego y tenemos novedades en alguno de ellos. Javier Fermoso. Sí, Galli, en el minuto 41 el español se acaba de poner 0 a 2, acaba de anotar dos goles el español y sigue el empate en el Club Deportivo Barea y el Levante en el minuto 41 a punto de acabar esa primera parte y a punto a menos cuarto en el príncipe de Cáceres el cacereño Castellón y recordemos que a las 9 Lorca Deportiva e Ibar y con equipos de Primera Manacor Las Palmas y Talaver Almería. Noticias del Mundial 2030 hoy la SER ha tenido acceso a los requisitos que pone la FIFA para albergar los partidos del Mundial. Antón... Ah, no, vamos primero con Fran Ronquillo, Sevilla. Más novedades de la Copa, Fran Ronquillo. Cuéntanos, Sergio Ramos, lesionado. Eso es, Gallego, muy buenas. No iba a viajar a Quintanar pero finalmente, además de que iba a darle descanso a Diego Alonso, hemos conocido durante la tarde a través de los servicios médicos la lesión muscular de Sergio Ramos en el soleo de su pierna derecha. Posiblemente tampoco esté para Vigo en la Liga y hay preocupación en el Sevilla con Ramos lesionado a 12 días del derbi. Así que mañana no estará en la eliminatoria con el Sevilla-Ramos. Vamos a repasar novedades del resto de los que se juegan mañana. Paco Hernández. 41 partidos va a haber en total, Gallego, desde las 12 del mediodía hasta las 9 y media y vamos a tener Copa del Rey durante todo el día. También va a jugar el otro equipo de Sevilla, el Betis, ante el Hernán Cortés. Pelegrini da descanso a los jugadores con más minutos como Bravo, Borja Iglesias, Ayose, Bartra o Guido. Un partido gallego que se va a jugar en el Francisco de la Era donde podrían entrar 11 veces los habitantes de la localidad Hernán Cortés. También se va a jugar a las 9 y media el Rubí Atleti sin Nico ni Geray y con esta reflexión de Ernesto Valverde para no confiarse contra los modestos. Hay que respetarles y la mejor manera de respetarles es ir allí y demostrar lo que somos y desde luego pensar que si queremos seguir en el bombo no podemos andarnos con tonterías. A partir de las 6 y media Buñol Real Sociedad a la localidad valenciana que se prepara para recibir a un equipo Champions. La Real Sociedad se osida a descanso a Brais, Merino, Barranechea y Zubeldia. Y el co-líder de primera división como es el Girona va a visitar Huelva para enfrentarse al San Roque de Lepe que es penúltimo en el grupo cuarto de segunda federación. Seguimos pendientes del partido de la selección española femenina que gana unos 5 minutos 83 de la segunda mitad. Tenemos copa en España como contamos pero también hay copa en Europa. Algunas competiciones coperas. ¿Dónde? Bruno Alemáin. Hola Gallego, muy buenas. Básicamente en Alemania y hemos tenido ya alguna sorpresa más que importante. El actual campeón, de hecho el campeón de las dos últimas ediciones como es el RB Leipzig ha quedado eliminado. Ha caído en el partido contra el Wolfsburgo. Estamos hablando de ronda de 16 avos de final y ya ha quedado eliminado el Leipzig que ha caído por un gol a cero como digo. Unión Berlín que es uno de los rivales en Champions en la fase de grupos del Real Madrid también queda eliminado. Ojo Gallego a la racha de Unión Berlín. Son 12 derrotas consecutivas. Vamos a ver si Urs Fischer el entrador consigue sobrevivir a esta horrible racha. Stuttgart 1 Unión Berlín 0 y para ahora a las 9 de los cuarto empieza otra la tanda de partidos importantes donde sobre todo el Borussia Mönchengladbach Heidenheim tendrá la atención hay que contar también que ha habido King Cup que se le llama así a la copa en este caso en Arabia Saudí clasificados los equipos de Cristiano y de Benzema con gol de Karim Benzema al Feija 0 al Itihad 3 y en el equipo de Cristiano Ronaldo que se ha clasificado ha habido movidas después del gol que ha marcado Sadio Mané estaban cantando Messi, Messi cada vez que tocaba el balón Cristiano Ronaldo y lo han celebrado Sadio Mané y Cristiano encarándose con la afición de Al Etihad eso sí han superado la eliminatoria Al Nasser 1 Al Etihad 0 a Cristiano que le siguen vacilando aunque ya su competición con Messi por los balones de oro realmente la tiene la tiene perdida os decía antes desvelados requisitos para poder sede y albergar los partidos en el Mundial de 2030 ya sabéis que hay una serie de ciudades en España que están compitiendo por llegar a tener una sede en ese Mundial que es lo más destacado de esos requisitos que sabemos Antón Meara buenas tardes Hola que tal buenas tardes gallego es muy largo el requerimiento de FIFA lo pueden ver en la página web de la SER los oyentes de Autora 25 lo ha conseguido Ignacio Marcano pero más allá de lo que es importante en los estadios el aforo mínimo de 40.000 espectadores netos es decir unos 43.000 44.000 butacas en cada estadio me quedo con un requisito que va sobre el alojamiento a modo de referencia explica la FIFA los requisitos en momentos de alta demanda deben de ser de público en general que represente el 20% del aforo del estadio es decir el número mínimo aproximado de habitaciones de hotel necesarias durante un momento de alta demanda es el siguiente 8.000 habitaciones disponibles en una ciudad anfitriona de un partido inaugurado final 6.000 habitaciones para partidos de semis y cuartos y 4.000 habitaciones en cualquier ciudad que quiera albergar un partido cualquiera de octavos o fase de grupos de ese mundial 20-30 bueno pues vamos a ver quienes las cumplen y quienes no y tenemos novedad en el caso Rubiales ya sabéis que ayer la FIFA inhabilitó durante tres años al expresidente de la federación ya nunca va a poder ser presentarse ni a las elecciones como miembro de la asamblea ni a la presidencia pero nos preguntábamos menos mal que la FIFA ha hecho esto porque en España no se ha actuado rápidamente bueno pues Meana nuestro compañero Moñino publica en el diario El País que el instructor del Taz por fin ha visto la sanción que va a proponer a Luis Rubiales Sí propone inhabilitar a Luis Rubiales por lo mismo que FIFA tres años de suspensión a Luis Rubiales 1,5 por cada uno de las faltas que no consideraron de primeras muy graves por cada una de las dos por tocarse sus partes en el palco y por el beso no consentido a Jennifer Hermoso un año y medio es decir un total de tres y ahora el Taz tiene que votar momento crucial para el Taz puesto en entredicho incluso por el CSD tiene que votar si acepta esta petición que adelanta Moñino en El País del juez instructor tres años de inhabilitación para Luis Rubiales Hombre con Rubiales sentenciado me da a mí que algún miembro del Taz va a votar que sí si hubiera estado Rubiales vivo y coleando lo mismo votaba que no pero ya ¿Cómo dejamos el partido a la selección española Sonia Luz? Bueno pues acaba de caer el sexto Gallego 6-1 va ganando España en el minuto 88 de partido de nuevo ha marcado Atenea del Castillo después de una gran jugada de Salma Parayuelo el gol en directo en Hora 25 Deportes marca España marca Atenea del Castillo Suiza 1 España 6 Seguimos de Estelol Hora 25 Deportes con Jesús Gallego Tenis Master 1000 de París estamos esperando a que comience Alcaraz que se enfrenta a Román Saffiuling después de que ayer escucháramos a Alcaraz hablar muy bien de Jokovic porque entrenaron juntos pero también dijo Alcaraz que no que reconoce no llegar del todo bien al torneo Miguel Azaz Buenas tardes Hola Jesús Buenas tardes Bueno pues la verdad es que paró un poco no fue al torneo anterior en Basilea porque tenía algunas molestias lógicamente ha entrenado menos y no llega en el mejor momento pero bueno habrá que ver si es capaz de pasar los partidos y entonces recuperar la forma plenamente ya está en pista está calentando le acaban de salir Saffiuling y él así que en unos minutos se pondrá el partido en marcha Saffiuling es un amigo peligroso tiene muy buen saque buen físico alto fuerte cubre mucha pista y tendrá que tener cuidado con él porque es uno de esos jugadores que viene avanzando rápidamente en el ranking así que vamos a ver cómo se le da la noche y por lo demás decir que perdió David Ovis mal partido hoy ante el neerlander Grisburg 6-2-6-2 no dio la talla hoy la verdad es que nos quedó a la alpila de otras veces y bueno ahora ya nos quedamos pendientes de Carlitos que se ha vestido con una camiseta verde y verde oscura pantalón blanco corte de pelo nuevo así que muy elegante ¿cuánto lleva sin competir? pues como tres semanas ¿no? tres semanas ¿no? como tres semanas yo creo vamos a ver si va avanzando y nos podemos encontrar con un enfrentamiento con Djokovic que sería en la final o en la semifinal Miguel Ángel en la final ya van de 1 y 2 en el ranking y por lo tanto siempre van a ir enfrentados solo en la final está bien eso bueno pues en el en el larguero contamos cómo ha sido el debut de Carlos Alcaraz gracias Miguel Ángel vamos al baloncesto en Vitoria han presentado a su nuevo entrenador a Ivanovic Kevin Fernández hola hola Gallego buenas tardes algo prácticamente insólito en la historia del deporte un entrenador que viva cuatro etapas en un mismo equipo regresa Dusko Ivanovic a los 66 años y después de dirigir al Baskonia en más de 700 partidos en una situación de emergencia pero él con la ilusión de siempre yo quiero ganar vengo equipo y quiero ganar y por eso ha venido aquí para ganar hay muchos problemas de lesiones y no importa al final se juega 5 con 5 puedes ganar partidos debutará el viernes contra el partizán en la retirada de la camiseta de un mito como Luis Escola llega el séptimo gol de la selección española femenina Suiza 1 España 7 en el descuento las Suizas deseando que piten el final porque si no les caen 10 y estábamos hablando de baloncesto que en la NBA tienen a un protagonista Harden cambia de equipo otra vez Javi Blanco ¿Qué tal Gallego? Pues sí James Harden ha cumplido sus deseos la barba deja a Filadelfia y pone rumbo a los Ángeles Clippers destino que él quería ya estuvo en Houston gracias a Darryl Murray un ejecutivo de la NBA que consiguió llevarle a los Rockets después cuando fichó por Filadelfia le suplicó que le llevara para allá a los Sixers y ahora tras disputas con este general manager ha decidido irse a los Clippers hay que decir que James Harden es oriundo de Los Ángeles que es su ciudad natal y ha conseguido marcharse allí donde se va a juntar con Kawhi Leonard con Paul George con Russell Westbrook que ha renacido en el equipo de LA así que vamos a ver qué tal le va a la barba en los Clippers en lo deportivo noche de exhibiciones de grandes estrellas triple doble de Luka Doncic en la victoria de Dallas en Memphis también hizo triple doble Jokic sus Nuggets ganaron a Utah y siguen invictos 42 puntos de Stephen Curry en el triunfo de los Warriors en Nueva Orleans 33 de Antetokounmpo para que Milwaukee superara a Miami y 36 de Jalen Brown para que Boston ganara a Washington Boston que también va 3-0 gracias Javi termina el partido de la selección española que ha goleado 1-7 a Suiza y atención a esta historia es una de las historias más fuertes que se han producido en el deporte en los últimos años y es la muerte de un jugador de hockey sobre hielo que falleció este fin de semana en la liga británica Adam Johnson jugador del Nothing and Panthers Panthers murió después de que el jugador del equipo rival Matt Petgrave le diera una patada en el cuello claro una patada en el cuello con su bota de patinar y con el filo de la cuchilla le degolló en directo las imágenes son terribles terribles no pudieron salvar la vida de Adam Johnson que se desangró es una cosa espeluznante pero lo que está sucediendo ahora es que mucha gente en Gran Bretaña está diciendo que la patada de Matt Petgrave fue intencionada porque es un jugador muy duro y el caso puede convertirse en un caso de asesinato que es lo último que se dice Pablo Montañola ¿qué tal Gallego? muy buenas pues la muerte del jugador de hockey Adam Johnson como consecuencia de un corte en el cuello con el patín de un rival ha conmocionado a las islas británicas y es que en medio de las acusaciones de varios jugadores de hockey de que la patada fue intencionada la investigación abierta por la policía sigue en curso debido a la complejidad de este incidente trágico y sin precedentes es probable que la investigación lleve algún tiempo ha confirmado la policía de South Yorkshire mientras se suceden esos homenajes a Adam Johnson con el agradecimiento de la plantilla de los Nottingham Panthers a quienes han querido despedir al jugador de tan solo 29 años la asociación inglesa de hockey sobre hielo convertirá en requisito obligatorio a principios de 2024 el uso de un protector de cuello homologado en todos los niveles del hockey inglés ya que según la BBC Adam Johnson no llevaba protector cervical una historia terrible terrible y las imágenes son espeluznantes vamos a ver en que queda nos vamos vamos a poner el marcador de la copa del rey ahora mismo con los partidos en juego Javi Fermoso cuáles son descanso en la palma mensajero cero español cero con doblete español dos perdón con doblete Salvi Sánchez descanso también sin goles en el Varea Levante y ha arrancado en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres el cacereño cero castellón cero minuto once yo recuerdo que la selección femenina ha goleado a Suiza Suiza uno España siete imparables las campeonas del mundo lo dejamos aquí sigue hora veinticinco con Aymar Bretos a las once y media el larguero un saludo de gallego gracias por escuchar adiós para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita ¿sabes? Piét o mas